saludos para mi tocayo william sedeño mi amana betty y mi hermano daniel sedeño mi amana esther sedeño paseo lino sedeño todos ellos wow desde áfrica mira lo que estaba detrás de la casa de mi abuela la jirafa william sedeño mira vamos a la casa de mi abuelo y mira entramos para verlos william sedeño mi tocayo mira lo que está en la casa de mi abuelo vamos aquí can you take picture from that side yes i can get a little bit closer no dimめ yes lets do come nos Ultra nos只是 Wish leap que hay algo aquí es eso bien mira 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 un saludo mira 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 aquí tenemos un gran saludo veis mira mira lo que tenemos aquí ¿qué pasa? ¿qué pasa? ya ya vamos a ver ya 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 Creo que quizás es solo dos en el grado.